qué tal amigos con ustedes oscar jiménez espero que todo esté muy bien señores vamos a hacer un review o más bien una revisión a un running o un convertidor tipo subfusil de la marca m seca más exacto sea a use es una marca reconocida no solamente hacen run y para letras sino también he visto también para el soft entre otras referencias pero aquí tenemos este que una vez analizando pero antes de realizarlo quiero invitarlos que se suscriban le den me gusta y compartan este vídeo y de en su comentario ver qué tal está apareciendo es el convertidor o si ya lo han probado o si falta de un dato estamos aprendiendo y estamos dándole bien al tema yo los bendiga entonces pega tenemos el lo que es el running su estuche es un estuche bastante básico no es de nada en otro mundo bien en sus barcas oa la parte trasera muestra con lo que viene por lo que se le puede dar lo que sí hay que tener muy cuenta desde que de fábrica obviamente si no le compra accesorios le va a llegar solamente el mero convertidor nada de mira ni proveedores ni correr y nada por eso toca es adicional aquí revisamos ok entonces encontramos el running encontramos acá otro cerrojo y también un un parche citó que con lo que con el que viene este ruido en particular es para los 17 19 y 21 hay diferentes modelos de la misma para otros modelos como 60 globo vereta entre otros ya toca es bajo su necesidad pero este especial vamos a probarlo para globo y vamos a probarlo con quien con milena con mi hermosa globo 17 entonces aquí encontramos de que posee un curatín plegable vale aquí mismo se puede plegar o se ven acá un curatín plegable también nos encontramos que es de un polímero de alta resistencia el cual equivale que resiste detonaciones de arma de fuego letal encontramos riel picatinny de 22 milímetros laterales tanto izquierdo como derecho también riel picatinny para linterna láser sus miras estas miras no vienen de fábrica sino que yo las más las compré adicional automático que ok acá están su mira trasera y su mira delantera este particular es para varias referencias toca también identificar por ejemplo acá que posee unos tornillos se lo va a colocar bajo su necesidad por ejemplo aquí tenemos que los 17 le vamos a colocar para los 17 pero si tuviéramos 1 19 le colocamos con los 19 y lo que hace es alzarse para adelantarse un poco el cañón o echarse para atrás como ya es ya tiene tan mayor espacio entonces hacia adelante que otra cosa podemos encontrar hombre posee lo que es un agujero para colocarle el proveedor de tu arma haya seguro queda seguro y queda pues también posee un convertido en un espacio para colocarle linterna o láser pues si ustedes e incluso hasta hay unos puñales que le puede colocar a casa eso le puede colocar un poco de cosas lo que me gusta y otra cosa posee una recámara bastante amplia que es algo bastante viable para ella es especial dice que es para 17 18 19 19 x 22 23 31 32 y 45 esa club cabeza en este convertidor es un convertidor totalmente legal eso en colombia llega como un asesorio no tiene ninguna prohibición ninguna limitación no lo van a capturar ni mucho menos se va a tener problemas con eso siempre y cuando esté legal en colombia se puede adquirir legalmente y lo puede usted transportar lo que si les sugiero no llevarlo por no llevar el arma puesta sino hombre llevarlo para polígono para así para polígono para uno entretenerse esto es un juego es un algo recreativo que otra cosa bueno encontramos también aquí su adaptador para colocar la pistola este adaptador incluso lo voy a mostrar acá está puesto para colocar la pistola interna interna de esta manera por ejemplo que tenemos a milena que está descargada entonces se puede se podría colocar de esta manera internamente lo que hace que es cargar el arma como sostener la correa para poderla cargar pero como ya está puesto vamos entonces a colocarlo acá directamente hacia adelante ok uno no afloja pero no lo presiona y el tiro aquí un seguro que es este que vamos a hacer hacia adelante escuchen el clic ok ahí quedó asegurada y no se va a mover si la quiero retirar pues acá levanto estos este seguro que tiene y la saco y la desarma pero acá quedó puesta para ya quedar listo aseguró y hacia adelante para que quede puesto el seguro ahí encontramos que el convertidor está uno va para poder usar incluso esto acá el inventor de esto es completamente loco porque ingenio porque es que aprovechar los espacios y aprovechar por ejemplo los accesorios de la misma dama para colocarle un tipo de empuñadura queda genial esto aquí se puede acomodar para que quede de esta manera y poderla disparar acá o así pues ya son lujos que él se le colocaba y por ejemplo eso no me gusta ya se le gustó bueno eso son cosas entendibles cada quien con sus gustos se le puede colocar mira láser red 2 holográfica lo que ustedes desean no es ilegal hay que mantener siempre conocimiento de la misma normatividad tiene arma de juego letal una glock lo puede comprar incluso si desea uno de estos puede contratarse con juego y si no lo hay pues se lo mandan a importar y eso sí revisen que la referencia que usted tiene de cerveza para poderlo traer tiene un cerro bastante agradable al momento de ambidiestro para poderlo cargar eso es algo que me agrada tiene este seguro para lo del culatín aquí asegurado de esta manera y bueno agradado con el mismo bueno señores nos encontramos aquí ya en polígono y una vez le digo que estamos en el polígono del búnker sas en valladopar se tiene arma de juego con cualquier tipo de arma totalmente legal aquí puede hacer super ticcas con gran precisión bueno tenemos el running puesto ya vamos a colocar el culatín entonces a colocar la munición cartucho y a cargarlo bueno vamos a dispararle a un blanco t6 a 10 metros a ver qué tal obviamente la mira no la grabado y no les digo pero ustedes pueden obtener la grabación alineando la al metraje que ustedes necesiten ya está cargada directamente apoyar a pesar que el arma es el mismo se traslada todo en el cuerpo y eso da a entender un buen un subrealismo como si estuviera disparando un subfusil vamos a continuar ok dejó los mecanismos abiertos sin ninguna clase de problema observen bajamos el cerro y disparamos el seco bueno se está comportando de una buena manera me agrada y me impresiona que no se casquillo y observamos que no tiene grietas por ningún lado calidad vamos a ver qué tal no fue bueno no alineamos nada traemos de fábrica les digo pero está teniendo un buen grupo ya esto si es movimiento pero si teniendo un buen grupo realmente si le colocamos una buena red dot o una buena mira holográfica va a quedar disparando melo y yo vi esos son convertidores dispararlo a que 50 metros inclusive uno que le colocaron a una mira telescópica que alcanzó como 80 metros y es dependiendo de la utilidad o al uso que la persona le vaya a dar entonces ahora qué vamos a hacer vamos a alinear un poco las miras y por fuera de cámara porque no demoramos mucho y vamos a darle a eso que son los poppers a ver qué tal nos va continuamos con el vídeo bueno vamos a parar los poppers con indomil 9x19 vale mi querida milena ahí la alineé más o menos porque también alinear no gasta mucha munición la línea como con tres cartuchos a ver qué tal esperemos que me haya bien oye que verra que era que va alineada con los tres cartuchos que le hice como suenan de buenos poppers qué cosa tan bacana me gusta me gusta me agrada bueno vamos a colocar una repetición a ver que tomó qué tal nos fue bueno vamos a disparar vamos a hacer aquí tengo cuatro y aquí tengo un tico como tres vamos a hacer con cambio de proveedor a un otro popper pero vamos a darle aquí ya lo tumbé y toca entonces darle vamos a darle al blanco para rápido super bien me agradó me gustó me encantó el running realmente es algo que voy a adquirir así o si lo voy a adquirir y bueno señores dejen sus comentarios qué tal les pareció nuevamente su amigo Oscar Jiménez agradecido con ustedes y muchas gracias por todo nuestro capítulo chao chao